Pon guapa tu casa para esta navidad, 15% de descuento en Vinimex y Comex 100, cubeta y galón. Vinimex, transforma tu espacio, embellece tu vida. Vinimex Satin y Mate con el 15% de descuento, la de mejor desempeño, máximo poder cubriente y durabilidad. Vinimex Biocent, satinado y mate, bajo olor y secado rápido, máximo poder cubriente y durabilidad, con el 15% de descuento. Vinimex Easy Clean, máxima lavabilidad y fácil limpieza, ideal para zonas susceptibles a manchas. Con el 15% de descuento. Vinimex Ultra, extraordinaria protección contra el intemperie, mantiene los colores vivos por más tiempo. Comex 100, brillante, satinado, mate, metal rustic y esmalte 100 metal rustic texture, con el 15% de descuento. Comex 100 Biocent, anticorrosivo ecológico, bajo olor y secado rápido, extraordinaria resistencia al intemperie, con el 15% de descuento. El complemento ideal para tu trabajo con el 10% de descuento. Visítanos en Avenida 16, septiembre número 46, en Loma Bonita, Oaxaca, y en Revolución sin Número, en José Azueta, Veracruz, pinturas, cómics.